Y me dijiste invítame un tequila y vaciamos dos botellas Caminamos sobre las estrellas empeñados en matar nuestro dolor Y brindamos por algunos nombres embriagados de melancolía Sin poder ocultar cuánto dolían disipamos nuestras penas en alcohol Y la vida se convirtió en nada, un rasguño de luz, una honda herida Y buscamos juntos la salida y la madrugada nos tragó Y la noche se volvió un instante, un borracho de semblante triste Ya ni supe dónde te metiste y escribí esta estúpida canción Y me dijiste invítame un tequila, pero lejos quedaron las heridas Poco a poco se durmieron las estrellas y la madrugada nos borró Mm, 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 mm Mm, 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 mm Amén.